Aunque el nombre de Eugenio Prieto Soto estuvo sonando para alguna aspiración política, el actual director del área metropolitana fue enfático en decir que no renunciará a su cargo y continuará al frente de esta autoridad metropolitana. Hasta ahora hay un Eugenio Prieto funcionario público que sigue ejerciendo, mientras la Junta lo considere, la dirección del área metropolitana del Valle de la Urra.